Puede por mí, se dice, puede por mí, si me te gusta mi sol, este rey tan lito, ¿cómo te quiero yo a ti? ¿Quién es parte de mi vida? ¿Quién es parte de mi vida? ¿Quién es parte? ¿Quién es parte de mi vida? ¿Quién es parte de mi vida? ¿Quién es parte? ¿Quién es parte de mi vida? ¿Quién es parte de mi vida?